Gracias Señor, dejó atrás de la larga de los bueyes, y corrió atrás en el cielo de Dios. Pero elías no le había llamado, porque con su mano le tocó. Y desde entonces se convierte en un sombra, buscando la herencia, la canción y el poder. No me pasa que no te recibía, si me iría a estar haciendo las mentes. El día que elías iba a ser levantado, si tu ave te mande a que ericó. Y el deseo me seguía de cerca, y todos los ventos le dejó. Les cruzaron juntos del gran río Jorján, y un carro de fuego los llevaron. Elías va a arrematar más de arriba, y el ser relleno del poder. Y el deseo me seguíte de lacrire, y el ser relleno del poder. Y los dedos y los appetite y el sol, su muerte de Dios. Y el deseo me seguíte de la honorable Birthday. Y el deseo me seguíte de la lucha, y los dos brazos alberto. El deseo me seguíte de la mercy... al ver Espíritu de Dios. Yo dejé todo con su deseo, y corrí tras el Hijo de Dios, con su cierta me había llamado, su mando santo me robó. Hay una herencia para mí en la gloria, si bien en este mundo puedo ser bien, y aunque el mundo hizo tan depresión, y por un momento me abandoné. Un rostro cantando, una pobre por si yo no pudo usarla, una pobre por si yo no pudo usarla, que dice otro ser que es lleno, con su cárcel. Quiero oírme, una pobre por si yo no pudo usarla, pies de pies, póngase de pies, manos arriba, manos arriba, una pobre por si yo no pudo usarla, con su cárcel. ¡Gracias! 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 Una doble por si no Una doble por si no Abre tu, abre tu Eres aquí, eres aquí Eres aquí, eres aquí